fachaleta y vamos a poner varias en la pared y se pone como si fuera loseta realmente es muy importante compartir este secreto veanlo bien cómo hacer esta fachaleta qué elementos lleva se los vamos a describir en este vídeo a ver qué estamos haciendo aquí esto es algo prácticamente innovador vamos a estafar esto que es bueno este es un molde de fachaleta se utiliza para pegar en la pared así claro este lo vamos a utilizar aquí lo estamos viendo se consigue el mercado libre ustedes tal vez lo hayan visto pero vamos a abrir un molde un molde como más bien dicho una moldura este es el molde así que le vamos a hacer un arco aquí o bien como un cuadro por decirlo de alguna forma es igual estamos haciendo es experimental este asunto recordemos que todo en la vida es experimental hasta que se convierte en realidad estamos buscando ahorita lo que sea lo que importa es buscar la manera de que se pueda convertir en una en una en un molde barato aquí está esto este es el primer experimento que vamos a hacer tenemos que cuidar mucho cuidado que no se nos caiga este está chueco este no está bueno la primera cosa que hay que buscar unos palitos que estén buenos cuidado ya nunca se cayó el primero cuando estemos haciendo las cosas bueno es que si resulta vamos a hacer el molde lo vamos a clavar si resulta entonces lo primero que vamos a hacer ahora vamos a poner aquí para que se distinga y éste va a ir acá para que no tape bueno ahí está que queda un poquito chueco ahorita no importaría es simplemente el experimento de la mezcla que le vamos a poner es una mezcla que me ha resultado mucho y se las voy a compartir aquí solamente faltaría este pedacito este pedacito lo vamos a hacer de esto y aquí vamos a hacer la medida rápida para no entretenernos lo más rápido que se pueda lo vamos a cortar aquí lo estamos cortando pudimos haber cortado otro sin embargo aquí está este lo que importa es hacerlo rápido porque si está bien la experimentación y queda bien ya va a quedar de una manera permanente bueno entonces ahorita así va a estar no está clavado le vamos a poner algo para que se detenga qué sería bueno tal vez pueda ser unos pedazos de bloque que son lo que le da la resistencia bloque si mira ahí está ahí el cuadrito se cerró bueno vamos a tener dos pedazos de bloque aquí tenemos bastantes sobras bueno ya pusimos aquí un bloque y haya otro aquí el único que se puede caer es éste que aquí le vamos a poner lo más que se nos está cayendo esta cámara porque está mal puesta todo está a nivel experimental pero estamos haciéndolo antes de que se nos mete el sol miren aquí vamos a poner esta piedrita lo que importa es que agarre fuerza bueno ahí está ahora sí la mezcla de vital importancia que quede todo bien bueno que mezcla vamos a hacer eso es lo más importante nunca les habíamos dicho o si una vez lo hicimos mezclamos algo que tal vez ustedes digan que eso no es bueno es yeso con cemento y agua a ver bueno aquí es donde vamos a hacer la mezcla aquí se va a ver cuidado observemos bien esta mezcla es la más importante de todas porque en esta mezcla se va a ver el resultado esta mezcla se trabaja pero súper rápido miren aquí está el yeso esta se seca más rápido que el yeso solo hay que tener muchísimo cuidado pero si agarra mucha más macices garantizado y vamos a ver si resulta esta es una prueba nada más miren es 50 y 50 esto si se va a tener que revolver aquí ni siquiera los guantes tenemos porque están extraviados así que por esta ocasión si me voy a arriesgar a meter mano vamos a ver cómo se está revolviendo entonces aquí lo que le va a dar la fuerza es el yeso no el cemento el cemento le va a dar nada más como un efecto catalizador para que a la larga quede más duro ahorita va a quedar duro pero no tan fuerte nada más le va a dar cierto grado de de dureza momentáneo para que se pueda manipular pero la fuerza va a agarrarse hasta mañana que viene siendo lo que hace precisamente el cemento miren ahora si con esto hasta si levantamos esto es porque ya va para adentro diríamos ahora si aquí ya no se puede detener bueno entonces ya está listo ahora si que no se caiga ni la cámara ni nada porque entonces todo se echaría a perder vamos para acá exactamente aquí aquí cuidado aquí tienes que tener mucho cuidado uno ahí está es el ingeniero también está vigilando para cuando pase algo bueno o algo malo vamos a echarlo de una vez ya tiene la cara ya miren que no se vaya a caer porque entonces de hecho tiene está un poquito inclinado a pura vista hay que levantarle ligeramente aquí a pura vista y antes de que sea demasiado tarde porque si no se empieza a secar ahí está se empieza a secar y eso ya se está secando de hecho miren esto es instantáneo aquí se está echando ya se está secando en menos de un minuto y ya lo vamos a echar todo todo ahorita no importa que quede grueso simplemente vamos a ver el resultado para otra vez lo vamos a echar un poco más delgado ahorita no importa esto es muy grueso esto es una doquina extremadamente grueso pero esto es nada más a nivel experimental demasiado experimental a tal grado que se puede decir que ya está endureciendo rápidamente me tengo que secar la mano para darle una pasadita con esta herramienta que ustedes ya conocen muy importante esta herramienta esta si la podemos agarrar así aquí si miren ya está endureciendo porque esta va a ser la parte interna la que va a pegar en la pared o en el piso esto es lo que vemos para la pared obviamente puesto que es vamos a decir lo que se le llama fachaleta como piedra miren nada más esto es magnífico entonces esto es lo que se le va a dar en la pared por lo tanto tiene que ir lo mejor que se pueda en cuestión de de la nivelación bueno aquí está miren está precisamente el tamaño de este cuadrito de unicel que no es unicel pero realmente ya hemos platicado en la ferretería y creo que dicen que no tiene nombre así que ahí está miren y rápidamente se va a desmoldar porque este ya está duro apenas 5 minutos ustedes lo vieron y hay que mojar esto porque miren aquí se los vamos a enseñar que ya se está haciendo duro este cemento con yeso se hace piedra aquí les voy a dejar esta muestra para que la vean aquí la tenemos la vamos a ver al ratito en 5 minutos bueno han pasado aproximadamente 2 minutos miren está duro como una piedra aquí está miren vamos a golpearlo con algo lo estaremos viendo esto como les digo pega se hace más rápido duro que el yeso solo en sí mismo miren pero no tiene la dureza ya con la que va a quedar esto va a quedar hasta mañana entonces prácticamente esto ya se puede ir desmoldando en menos de 2 minutos como crees si vamos a ver en 2 minutos nada más las paredes miren este se puede quitar hacia un ladito con mucho cuidado este también pero va a quedar muy grueso miren ya está esto se puede quitar de hecho ya se pegó hasta esta pared ya se despegó miren que rápido es esto esto no importa miren ya está duro miren este si ya está duro y esto ya está duro ahora lo hicimos muy grueso agrede simplemente para no perder tiempo este si es prácticamente experimental ahora vamos a voltearlo a ver si ya le podemos quitar el hule vamos a ver y aquí abajo le vamos a poner algo para que no se manche que sería eso ese algo bueno tal vez podremos poner esta misma tina que estábamos utilizando como una base o en su defecto para que poner tantos defectos si aquí ya estamos todos bien hay que levantarlo primero a ver miren está calientísimo está ardiendo este mosaico está ardiendo en menos de tres minutos ya está ardiendo ahora lo vamos a voltear ahora sí para desmoldarlo aquí está vamos a ver lo vamos a desmoldar tiene cinco minutos miren nada más de compañía miren ahí va para afuera fachaleta y quedó perfecto esto no se manchó dicen los maestros que se puede pintar a ver pero yo todavía le voy a interesar poquito miren o lo puedo dejar así si quiero es un efecto todavía está medio fresco todavía se puede emparejar hasta donde uno quiera si uno quiere todavía está está duro como chocolate pero todavía está medio blandito no sea algo raro aquí se ve y esto se puede lijar con lija para que no quede feo miren ahí está efecto cuidado efecto piedra no tiene ni cinco minutos miren ya el agua se le resbala miren ahorita está pesado pero al otro día como se va a perder la humedad miren nada más como va a perder la humedad se va a hacer bien livianito bien ligerito ahorita pesa como dos kilos pero mañana con el sol si Dios nos da licencia va a pesar mucho menos ahí está el efecto miren un gran regalo para todos ustedes amigos este Elvia me lo trajo si es verdad de donde bueno pues de ahí de mercado libre así queda podemos hacer todas las que queramos en un ratito en menos de cinco minutos hicimos esta tal vez pueda ser veinte porque la vamos a poner a la pared esto va a ser una gran sorpresa pero aparte hay que pintarlo como les dije y está caliente todavía aquí están así se hace observemoslo que no se vaya a romper lo aprendimos o lo inventamos como haya sido tal vez ya lo hayan hecho por aquí está claramente fachaleta si fachaleta bardas de fachaleta bueno pues ahora lo vamos a pintar a ver con que hay varias cosas se puede pintar con una brocha o con un trapito o con una esponja vamos a utilizar vamos a decir que nomás tenemos una esponja aquí tenemos pinturita negra con poquita agua de tiro nada miren esta es pintura para cemento bueno ahí está podemos agarrar la brocha aquí ya tenemos por si las dudas pero ahorita lo que vamos a tratar es que imaginando que no tenemos miren nomás y ahí bastantita aunque si vamos a decir que la la esponja absorbe mucho sería casi puro desperdicio pero aún así vamos a intentarlo aquí está miren vamos a ver como pinta le podemos poner el color que uno quiera claro que esto lo vamos a ver seco hasta mañana ahorita que está fresco si va a agarrar color si lo va a pegar porque está fresco acuérdense los frescos de Miguel Ángel los grandes pintores de las paredes porque agarraban porque los hacían cuando estaban frescas las paredes por eso pegaban las pinturas por eso se llaman frescos miren y no frescos porque eran latosos ahora vamos a hacer dos experimentos uno negro abajo y aquí vamos a echar más agüita todavía más mucho más a ver como queda que es lo más seguro que quede mejor así miren le podemos echar café amarillo rojo azul combinado manchitas algunos los echan manchados y quedan muy bonitos manchados ahora lo estamos viendo como quedan ya manchaditos pero de negro todo completo de una vez porque no ya estamos aquí miren para que no se note por ejemplo los podemos vender muy caros bueno no tan caros no se crean baratos hombre no pero si miren pues de aquí se puede uno hacer su negocio ahí se los pas muchachos para que lo hagan yo también lo voy a hacer no crean voy a poner aquí afuera mi letrero no para que muchachos tengo tan mala suerte que que me vienen a reclamar que no sirvieron y que se vamos a ver si es cierto que no sirven esto lo vamos a dejar hasta el otro día y al otro día si lo vamos a ver completito así que si dio su licencia ay me sobró muchísimo miren más dice demasiado que más pinto mis zapatos vegan sus zapatos muchachos porque me sobró pintura rinda demasiado bueno pues aquí lo vamos a estar viendo ya está pinté las pinzas como pasaba chico pintaba todo miren ahí quedó todo pintado bueno vamos viendo el ratito ahora vamos a hacer un experimento si lo queremos diluir poquito pues aquí está miren pura agua para que quede menos 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 colorido miren ahí está le estoy quitando color si es que quisiera ponerlo más clarito ya es creatividad de cada quien aquí uno lo puede poner negro azul rojo combinado como la fachaleta que va de varios colores principalmente colores claros combinados con colores subidos le puedo ir decreciendo todavía más el color todavía está fresco todavía se puede hacer lo que uno quiera así que lo vamos a dejar así pero yo lo voy a dejar acostado miren para que en las partes profundas agarre más oscuro y en las partes altas agarre más clarito para que se vea el contraste así que ahí está muchachos ahí se los dejamos se compra en mercado libre muy barato sí demasiado así que aquí está el secreto muchachos se los pasamos al costo lo inventamos sí pero lo inventamos para ustedes y para nosotros para todo aquel que quiera aquí está la fachaleta y aquí está el molde ahí ustedes deciden aquí está gracias a Dios tiene agarradera por si no queremos aventar en la pared nada más también se puede así que ya es decisión de cada quien como uno quiera regalo para nuestros amigos esta es fachaleta tipo carbón claro ahorita se ve así pero de día cuando ya esté seca se va a ver de a tiro clarita ahorita se ve negra negrita pero no de día se va a ver pero qué bonita quedó qué gran experimento bueno y varios tipos de fachaleta como esto son placas de fachaleta de diferentes maneras y de diferentes estilos pero mucho mejores nos vamos a ver también allá en el canal hermano de vida compartida y otros que se inventaron que fueron prácticamente como piedras de hecho se hicieron como piedras tomando como ejemplo esto así que nos vemos también allá en vida compartida para que vean la grandeza del invento de la fachaleta pietra de fachaleta aparte de esta ahí nos veremos en vida compartida primeramente Dios se ve bonita pero pesa mucho todavía porque está muy gruesa no debe estar tan gruesa bueno vamos a ver si podemos sacar un molde aquí con silicón ah caramba este es negro miren creo que se vamos a tener que poner unos guantes a ver ah caray no está tan difícil miren y se acabó lo que se vendió pues este lo tendremos primeramente Dios en vida compartida en el canal hermano primeramente Dios próximamente ahí estamos en contacto en vida compartida con una bueno lo que se vio mirar y pues yo voy a tener que vamos a tener que y y vamos a tener que en la voy a tener que en la hay que hacer vamos a tener que